El Señor Jesucristo 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 Nuestro Dios es bueno y Él es digno de toda la avanza El Salmo 96 dice Cantad al Señor un cántico nuevo Cantad al Señor toda la tierra Cantad al Señor bendecid su nombre Proclamad de día en día Las buenas nuevas de su salvación Contad su gloria entre las naciones Sus maravillas Entre todos los pueblos Cantemos juntos hermanos Mucho más temer de la oscuridad A tu gloria a tu gloria a tu amor y hermosa Los pueblos, cante toda nación, por bendición, cantamos hoy, cantamos hoy a Cristo. Tuya es la tierra y su esplendor, sus frutos tuyos son, te lo entregamos todo a ti, dueño y señor. Con amor por los queridos son, en nuestro corazón, que al cantar los cambios con tu gracia abrió. Los pueblos, cante toda nación, por bendición, cantamos hoy, cantamos hoy a Cristo. Música Por tu tensión, cantamos hoy, cantamos hoy a Cristo. Santo, santo, nuestro Dios poderoso, digno, digno y molado fue. Santo, santo, nuestro Dios poderoso, las naciones alabemos al Rey. Gocece los fuegos, cante toda nación, por tu bendición, cantamos hoy, cantamos hoy a Cristo. Gocece los fuegos, cante toda nación, por tu bendición, cantamos hoy, cantamos hoy a Cristo. Amén. 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 Amén.